Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. En este vídeo les voy a intentar explicar cómo podemos hacer para que no nos vean en línea en Instagram. ¿De acuerdo? Cuando utilizamos Instagram, vale, este va a utilizar mi cuenta para que pueda explicaros cómo se hace. Si tenemos amigos que hablan con nosotros, le damos a las conversaciones, vean ustedes que aparece el tiempo o en línea si están las personas que están en línea. ¿De acuerdo? Han estado hace 6 minutos, hace 42 minutos, hace 5 días. De igual manera nos pueden ver a nosotros, siempre que tengamos una conversación con ellos. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es, si queremos que no nos vean porque, bueno, nos interesa o por las parejas, para que vean que no estamos con otras personas o por mil razones, podemos quitar este estado que no aparezca en línea. ¿De acuerdo? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos directamente a la página principal. Bueno, les dejo mi cuenta de Instagram en comentarios, en descripción, para que se puedan ustedes, si quieren me pueden seguir, si ustedes me siguen yo les seguiré automáticamente. Lo que vamos a hacer es ir a las 3 rayitas de arriba, que es el menú, ¿de acuerdo? Se abrirá un menú y abajo en configuración, le daremos en configuración y tendremos que bajar hasta abajo, un poquito más abajo, y pondrá privacidad y seguridad. ¿Vale? En estado de actividad, daremos en estado de actividad y aparecerá este menú o este estado y nos podrá mostrar estado de actividad. Por defecto aparece que siempre está activado, es decir, nos verán. Y si lo desactivamos, pues hará que la gente no nos vea, no nos vea en línea. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es desactivarlo, ¿de acuerdo? Y saldremos a la página principal de nuevo. Iremos a donde salen todas las... el menú, el muro, dijéramos. Iremos a conversaciones de nuevo y verán ustedes que ya no aparecen, ¿de acuerdo? Aparecerá hace 2 días, 5 días, 6 días, que será la fecha que hemos hablado con ellos la última vez. ¿De acuerdo? Pero ya no aparecerán en línea, no aparecerán online, con lo que nos ahorramos tener disgustos con nuestra pareja o que no nos vean porque estamos siempre conectados, o nuestros padres o nuestros hijos. ¿De acuerdo? De esta manera lo podemos desactivar. Si, de la misma manera, si queremos activarlo de nuevo, pues iremos a la página de conversaciones. Verán que todavía está sin activar. Tendremos que salir a la página principal, a no, al menú nuestro. Iremos a ajustes, a configuración y abajo del todo, un poquito más abajo, privacidad y seguridad, estado de actividad y daremos a mostrar estado de actividad. Bueno, en mi caso no me importa, no tengo que dar explicaciones a nadie, lo tendría así. Iremos a la página del muro y veremos que ya están aquí en línea, pues está la primera persona, hay gente que está en línea porque hay un circulito verde y la última vez que han conectado, 14 minutos, 5 días, 45 minutos, ¿de acuerdo? Nada más, es una explicación bastante rápida, hay gente que no lo sabe cómo hacer y que muchas veces te interesa no tenerlo en línea. Bueno, les dejo mi Instagram en descripción para que se puedan unir. Nada más, explicaré en otras ocasiones más cosas que existen en Instagram, como poner fotos o alguna cosa más. Si tienen alguna cosa que decirme, lo pueden dejar en comentarios. Un saludo y compartan el vídeo. Hasta siempre, adiós. Gracias. 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 Gracias.